¡Hola, hola, hola! ¿Cómo les va? ¡Feliz martes, chiques! ¿Todo bien? Hola, todo. Un placer. Bueno, ayer lo han hecho excelentemente bien. Estuvo a cargo de la conducción del programa Martinsito Salgue. Ahora lo voy a felicitar públicamente. ¡Le extrañamos! Un gran conductor. Y todos ustedes, grandes periodistas, colegas y amigos, es mutuo. Lo han hecho muy, pero muy bien. Este es un trabajo en equipo y ahí, justamente en eso, reside el éxito de este programa. Somos todos un gran grupo de compañeros y amigos. Gracias. Muy bien en la alcumbra roja. Te dimos. Recién se te escapó algo, Belú, querida. ¡Ahí va! Bueno, atención, señores. Dos temas muy candentes en la pista del Bailando. El primero, ¿qué pasó entre Sofi Pachano y Nico Okiato? ¿Le cortó el rostro, Nico? Qué feo. ¿Un poco caballero fue? Sí, sí, la verdad que sí. Y sí, yo... Tenemos que ser siempre caballeros, ¿viste? Hasta yo, hasta yo, que no soy... ¿Viste? Siempre, nunca le dejaría plantada una... No es el caballero, aunque sea... Siempre, trato siempre de acompañarlo a una mujer, no dejarla parada, ¿viste? Más a Sofi, que es una princesa, ¿viste? Fue una situación incómoda, ¿no? Para Sofi. Para todos, inclusive, que estábamos mirando. Clarita estaba en el piso. ¿Es un despropósito? Digo, porque ni siquiera es que se prendió a jugar el juego mediático, que en algún punto... Yo creo que no lo termina de entender él. No lo entendió. No lo entendió. Porque me parece que ya la dejó mal parada una vez a Noelia Marzol, ahora la deja mal parada a Sofi. No sé, a mí me parece que hay algo de Nico que o se adapta o, viste, acá tenés una fecha límite, Gordi. O sea, o te adaptás al juego, entras, porque esto de hacerla quedar mal a Sofi como lo hizo el otro día, fue feo lo que hizo. Realmente, yo no sé, Sofi, cómo se sintió como mujer, se lo vamos a preguntar en un rato. Pero nosotros que estábamos ahí, que lo vimos, tenías ganas de ir a empujarlo a Nico, decirle, dale, flaco, anda, por lo menos por educación. No habrá, perdón, Clarita, ahora te estoy escuchando y pienso, ¿no habrá una cuota de timidez? No sé, está bien. Sí, está bien. Pregunto. Todo el mundo dice lo mismo, que él es tímido, que él es tímido. Yo ya no sé qué pasa por educación, por timidez, por, viste, o por no entender el juego, por no entender de qué va este programa, el bailando, todo. Para mí, él no entiende, no sé, yo varias veces, a mí también tengo una cuestión personal. Yo estoy enojada con Nico Quiato, pero me parece que, porque varias veces lo agarré para hacer notas de buena onda, nosotros cubrimos todo el back, estamos analizando siempre lo que pasa atrás. Todos son re buena onda, siempre vienen con la mejor, saben que formamos parte de la misma productora todo. Nico Quiato tres veces me dijo que no, y una vez cuando lo quise enganchar, viste, cuando hacemos producción en vivo, que estamos con cámara prendida, micrófono en mano, que él lo quise enganchar, salió, no, 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 no quiero, no quiero, me voy. Entonces, no entiendo, ¿qué haces acá? Nunca te da algún motivo, mirá, disculpame, llego tarde a algún lado, te prometo que otro día te la doy. No, 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 por favor, a mí no, a mí no. Entonces, ¿qué haces acá? Bueno, algo pasa ahí, entonces. Pregunto, a raíz de lo que cuenta Clary, que yo desconocía esta serie de episodios, está agrandado, no entiende el juego, es tímido, es inexperto. O quizás está molesto. Pero molesto tres veces seguidas se lo hizo. Pero llegó a ser, al principio hacía unos móviles con nosotros, quizás incómodo con alguna pregunta o con algún juego, viste que nosotros siempre iniciamos como abrimos un montón de pantallas y ventanas, como al juego también un poco mediático, quizás habrá molestado. Primero, está hace un mes en el programa, porque fue de la tanda nueva que entró hace poco, entonces, ¿qué tanto te pudo haber molestado siendo de la tanda nueva? Y segundo, si te molestó algo, Nico Quiato, nos vemos todo el tiempo acá, compartimos pasillos, compartimos camarines, estamos 24 horas en el mismo estudio, en la misma productora, frenas, agarras y dices, che, Clary o Jorgito o Tomi o quien sea, me molestó un toque lo que me hicieron el otro día. Bueno, se arregla, se charla. Pero, ¿te acuerdas qué pasó con Sofí Morandi? Un episodio parecido, no sabíamos nosotros y ya estaba molesta, como con él. Sí, pero nunca nos negó una nota, nunca nos negó una nota. Porque entienden perfectamente, no, no solamente el juego, estamos laburando, Clary está trabajando, él también, y la verdad es que cuando los abordamos, los abordamos porque es parte de nuestro trabajo hacerlo, básicamente. Yo creo, me da la sensación, no sé si tienen muchas cosas interesantes para decir Nico Quiato, me parecería que no, digo, no es nada personal con él, pero es un chico que se caracteriza por, digamos, por ser interesante al momento de entrevistarlo. Pero bueno, es parte un poco del juego, del dinamismo, del bailando, y a veces, bueno, hay preguntas para hacerle. ¿Estás enojada? Sí, pero además es que me parece que... Marcelo Tinelli, ¿te está fogoneando una situación? ¿La dejás pagando a Sofí Pachano de esa manera? No me parece. Sí, vamos a poner un poco en autos a la gente e intentar describir el contexto. Sofí Morandi se acerca a Nico, Sofí Pachano, Nico le corta el rostro en medio de la pista, delante de un montón de gente. Sofí está, me dicen, indignada y en cuestión de segundos está con Martín Salgo y va a hablar con nosotros. Pero vamos a ver lo que ocurría en este tape, lo que ocurría en la pista y el episodio que despertó la furia de Sofí Pachano y de Clarita Duradiña. Mirá. Señores, ahí está Sofía Pachano. No, no, está buscando novio, me dijeron también, o está queriendo enamorarse, tiene ganas de formar una pareja. Estoy haciendo, sí, casting. ¿Y es verdad que le gusta a Nicolás Sochiato? No, 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 no. La conozco, la conozco. No, si dice que no lo conoce. No, no la conozco. Señor Nicolás Sochiato. Ah, bueno, bueno. Es muy lindo. Epa. Es lindo. Ah, bueno, bueno. Está soltero Nicolás Sochiato. Está soltero, sí, sí. Papá, ¿prueba esta relación o no? No. Estaría bueno. Papá, papá. ¿A usted le gusta, Sofía? Perdón, no, se me ocurre ahora todo esto. ¿Qué? Es muy copada, Sofí, sí. Buena onda. No, toma esa cara. Pero, ¿por qué tanto? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cállate! Es como trabado el tema, ¿no? Pero hay algo, hay algo. Yo sentí que en vos... Me puse nerviosa porque no me esperé. Nerviosa y colorada. ¿Colorada? Está transpirando. Sí, sí, sí. Estoy transpirando un poquito. Está bien lo que dice Pampita. Por ahí podrían bailar. Ahora, poné un lento. Claro, que bailen a ver si hay química en la pareja. Poné un lento. ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Pero, carón! ¡Socchiato! ¡A ver! ¡Dale, Nico, fiatto! Un lento de mi época. ¡Un lento! Lo siento como que está en Bariloche, en Grisú, en Cerebro. Y estamos todos acá. Un romántico, un romántico. No, que yo estoy bien así. Estoy muy tranquilo. Pero está sola. A ver, ya. Está sola. Es la única chica que quedó en la pista, que quiere bailar. Son las seis de la mañana. ¡Qué lentejas que son todas! Pero, pero, a ver. Son todas lentejas en este concurso. Un baile ahí. Un baile ahí, nada más. No, pero... Tengo muy buena onda. No, no, no. Le aseguro que no. Deme el micrófono. No, no. No. No puede bailar con el micrófono. No va a perder la buena onda por bailar un lento. Dale, Nico, fiatto. A mí el baile, ¿viste? Es algo que... Pero si está bailando acá, lo está rompiendo. Sí, pero es un acordeo. Dale, Nico, fiatto. ¡Mirá, yo no voy! Alguien que le tenga el micrófono, por favor. ¡No, Sofía, andá, Sofía! Pero sin micrófono, sin micrófono. Es un lento nada más, Soquiatto. Lo que le estoy pidiendo, ¿no? Es que se tiren parapente. No, 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 bien. No, no, no. No es un compromiso, Soquiatto, esto. Por favor, esto. A ver, un cachito, un cachito. Ponle otra. Agárrela. No, déjese agarrar un poco más. Ahí está. Ahora sí. Sofía, miralo al lado. ¿Te gusta? Miralo bien de al lado. Sí, Soquiatto, sí. Es un chico muy grande. Creo que es un yogur. Muchas gracias, Sofía. Y vos también. De nada, de nada. ¿Eso es todo lo que dice usted? Bueno. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. No, qué... Bueno. Vos también sos muy agradable. Bueno, bueno, me gusta. Bueno, señores, gracias, Nico. Qué temazo, Bill y Joel, honesto. Hermoso tema. Me da la sensación que la timidez lo superó a este chico. Sí, chicos. Mirá, Tommy, más allá del juego mediático, que obviamente, Marcelo, viste, que te da la posibilidad de... Porque para mí, eso son oportunidades y posibilidades que él te da como para desplegarte un poquito más. Para lucirte también. Para lucirte, para mostrarte. Entonces, más allá del juego mediático, qué feo dejarte esperando. O sea, el conductor te está abriendo un portal enorme para que los puedan mostrarte, para que puedas lucirse. Y aparte, tampoco le está diciendo, andá y dale un beso. Claro. Y de buena onda te abrazas. Es más fácil, vas a bailar un lento, te acercás a ella, la abraza de la cintura, le seguís el juego a Marcelo Tirelli y te vas a tu casa. Sofi parecía como que estaba ahí mendigando amor. Sí, eso. Como pidiendo, por favor, que el otro se acerque. Viste, Sofi la remó. Capaz Nico no le copa ni un poco y, sin embargo, la remó. Dijo, sí, me gusta un poco. Pregunta retórica. ¿Fue de poco, caballero? Sí. Esperen, esperen. Está Sofi Pachano con Martincito Salgue para responder esta gran inquietud que tenemos. Hola, Martincito. Hola, Sofi. ¿Cómo están? ¿Cómo va, Tommy, equipo? ¿Cómo están? ¿Cómo va, Tommy, equipo? Buenas noches. Sí, Tommy. Quiero felicitarte públicamente. Te lo aseguro que usted va a hacer como conductor. Un fuerte aplauso para Martín. Un fuerte aplauso. Martín es un joven, yo siempre digo, ¿eh? No hace falta ver. Martín, Martín y Maite son los cronistas del momento. Tienen una carrera promisoria, de verdad. Son futuros conductores, todos, ¿eh? Sí. Belu, Clarita, Jorge, todos la han remado. Son todos eximios profesionales de primerísima línea. Lo has hecho muy bien y me puso muy feliz a ver que estás ahí, ¿eh? El lugar es tuyo, por favor. No, el lugar es de todos. Somos un grupo de trabajo. Por ahora. Felicitaciones de verdad. Martincito, vamos con el serrucho, Martincito. Vamos a full. Ya vas a tener tu programa. ¿Te digo algo? Sí. Ojalá, ojalá. Sofi recién escuchaba todo, todo este compacto de nota, y dijo, sí, yo quedé como que mendigaba amor. Esperá, Martín, pará, antes de que hable Sofi, Sofi, te amamos y nos encanta tenerte. Quiero tu lectura, quiero tu lectura. ¿No le queda mejor este pelo, Tomi? ¿Cómo? ¿No le queda mejor este pelo? Ella es hermosa de todas las maneras habidas y por haber. Yo morocho me gusta más. Rubia, morocha, pelirroja, pelo corto largo. Pero, Martincito, recién Clary nos contó un episodio, una serie de episodios en los cuales Nico Quiato, a ella como periodista, le habría cortado el rostro, le cortó el mambo en reiteradas oportunidades. Quiero conocer un poco tu opinión y si también has tenido ese tipo de experiencias fallidas con Nico. Vos, Martincito, ¿eh? Ah, ¿yo con Nico? Sí. Me dejó ahí. No, yo sé que a Nico muchas cosas no le gusta hablar en notas, ¿sí? Quizás prefiere ir a un piso o quizás prefiere un móvil, pero últimamente conmigo, bien. No te digo que, sí, por la duda que ni muy bien ni, sí, dale, ya lo hacemos, cuesta a veces con Nico, no es fácil. ¿Rema notas o no rema? ¿Es un remador de nota? ¿Momentos televisivos no te rema? Rema cero. Rema cero. Rema cero, clarita. Pero bueno, también depende quién va, yo con Nico lo conozco hace mucho, soy amigo de antes, no amigo, pero sí, tengo una relación pequeña y tengo buena onda, cuando yo le pido algo quizás accede, quizás con Clarita, que no son tan conocidos, pasa esto. Es verdad, puede ser, puede ser que pase eso. Pero lo que sí no te rema nada, eso te lo firmo. No te rema nada y lo que hay que aclarar es que siempre se pide con mucho respeto, siempre acá nos conocemos, es, che Nico, hacemos una notita cortita para el programa, ¿viste? Te vamos a cuidar, siempre se le dice, como que hay algo de lo que no quieras hablar, ¿viste? Nada, ni eso, no, 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 te hace así, no, 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 y se va. Bueno, hagamos una cosa, espera, hagamos una cosa, a ver, yo propongo, propongo entre todos, a ver, Sofi, ¿qué opina? Si realmente le molesta tanto hablar para este programa de televisión o darle nota a los periodistas que están trabajando, básicamente no le prendemos nunca más una cámara. Nosotros también somos los encargados de darle luminosidad y visibilidad a las personas. Nosotros elegimos, nosotros escogemos a quién elegimos poner delante de cámara y también en algún punto le damos un poquito de fama. Bueno, elijamos hasta que no pida las disculpas, por lo menos a Clary, las disculpas pertinentes a Clary, no le prendemos más la cámara. ¿Ha pasado, Tommy, esto de muchas veces? Claro que sí, claro que sí. Con figuras del Bailando que le daban notas y las cámaras bajaban la cámara y la figura pasaba y nadie hacía nada, no había preguntas. Dos, tres veces. Así muchas veces, ¿eh? Dos, tres veces que le demostrás que justamente eso, que le bajás la cámara, que le demostrás que no te interesa hacerle ningún tipo de nota, vos, vienen solitos. A la tercera, cuarta vez, vienen solitos a pedirte, por favor, a pedirte disculpas y a pedirte que le hagas una nota. No sé qué opina Sofie, si lo sentiste así o la Sofie, un placer, perdón. Perdón por esta catansis, pero bueno, acá hay camaradería y por una cuestión corporativista siempre defendemos el agudo periódico, pero vos lo sentiste como una falta de caballerosidad? Fue raro, ¿no? Fue raro. Después yo lo vi, en el momento me fui re divertida y después lo vi y dije, ¡ay, qué raro! Ah, no fue tan gracioso. ¡Qué gracioso! Tipo, no, la estaba pasando bien, más que nada porque a mí Marcelo me hace reír mucho, entonces me estaba riendo más con él. Y después vi como que la situación no estuvo muy linda, ¿no? Tuvo muchos mensajes diciéndome, tipo, ¡qué onda! ¿Cómo no va a bailar? No te estaban pidiendo nada. Y bueno, nada. Sofie, cuando terminó Showmatch, tengo entendido que vos la escribiste a Nico. No, sí, después salí teniendo y, ¡che, relajate, no pasa nada! Mirá que es un chiste, es un juego, te vi medio mal. No, sí, soy medio vergonzoso y nada. ¿Y te puso solo eso? Sí, 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 tranqui, ahí quedó. Pero digo, porque lo vi muy incómodo de verdad después y dije, ¿por qué estás tan incómodo? No tiró un que siga en privado. No, no, cero. A ver, quizás digo, en privado es menos vergonzoso. No, 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 aparte uno acá se cruza, digo, o sea, te cruzás y es buena onda, como, che, tampoco es que ni yo dije a nada que gustaba de vos, tampoco es verdad. Pero consulta, eh, si aparecía uno quiato, por ejemplo, sinvergüenza y te encaraba, eh, y te buscaba para comerte la boca. No, no, pero ¿qué haces? No, ahí en plena pista. Y bueno, ¿en la pista cuántos besos vimos? Millones, miles. Besos con cariño, con, no, no. Bueno, un beso cortina romántica del mosquito, pero beso real, beso lindo. No, no, estábamos ahí jugando, qué sé yo, no. Para un beso te va a hacer más cosas. Sofí. Bueno, sí, ¿qué tal? Hola, te habla, Jorjito. Pícate, pícate. Nosotros estábamos viendo y era re incómodo para nosotros ver la cena. ¿Y sabes por qué? Por sobre todo porque estaba su papá. Te dijo algo, Aníbal, pudieron hablar de esta situación en algún momento. Ay, papá, se re enojo. Después, en el momento, viste que cualquiera le viene bien a papá, totalmente. Con tal de ubicarme, al principio cualquiera le viene bien. Y después me llamó a mi hijo. Ay, no, horrible, ¿cómo te va a dejar así? Si fuera a bailar nada más. Pero bueno, nada. Yo creo que el hijo debe estar arrepentido porque se debe haber visto y no le debe haber gustado tampoco. Está bien el enojo de tu papá porque, en definitiva, todos los que estábamos ahí nos incomodó la situación. De hecho, el polaco, Rodri, no. El polaco. Si vas y les preguntas, cae. Todos lo empujaban como dale, flaco, activá. De hecho, Rodri me dijo, Rodri me dice, casi voy, o sea, amiga de Red me dice, casi voy, pero no me quise meter. Te vi ahí solita, mi alma. Claro. Nada, bueno, Nico asumo que será muy vergonzoso y no pudo jugar. Igual yo no soy nadie para decirle, bueno. A eso iba, Sofi, digamos. Una cosa es que no le contesto a los periodistas, que tengo una actitud apática o deficiente para con la prensa. Y otra diferente es que al chico, por una cuestión de timidez, le cueste remar un momento televisivo. ¿Vos como mujer percibiste que la actitud de él había sido despreciable y había sido parte de un desprecio o que la timidez se lo terminó fagocitando? No sé, porque no estoy en los pies de Nico, o sea, no sé qué le pasó por la cabeza. Lo que digo es que creo que no se soltó y eso por ahí es lo que se vio y nada, era jugar un poco y divertirse en ese rato. Perdón, en castellano arrugó. Arrugó. Arrugó, bueno, él perdió la oportunidad de bailar conmigo, chicos. Claro, tal cual. Martincito, vos estabas ahí haciendo la cobertura, ¿no? Sí, vi todo. Y al igual que Clara y vos también, ¿sentiste ese ápice de incomodidad, esa suerte de incomodidad? Sin dudas. Sí. Yo sin dudas. Sí. Se debe querer morir igual, Nico, seguramente, que estamos todos tirándole tierra, pobre. Quedó raro todo, ¿no? Todo. Aparte fueron varios segundos, que parecieron minutos. Como 10 minutos, no sé cuánto fue. Fue largo todo. ¿No será que Nico estará saliendo con alguien y tal vez como por respeto a esa otra persona se puso como incómodo y dijo, no, no me voy a poner a bailar con Sofi porque estoy saliendo con alguien? Claramente no lo puede decir. Bueno, pero estás en la pista de show, Matt, te acercas, bailas un lente y te vas. Me parece que al final... No era nada, no era nada. Exactamente. Agrandó mal la situación y nos dio más de comer con esta actitud que tuvo. Es verdad. Sí, sin ir más lejos, Sofi es súper talentosa y Sofi no se caracteriza por ser una mujer mediática. Así todo jugó el juego televisivo. Le puso el pecho a la situación y lo jugó y se te vio como muy dispuesta y predispuesta a seguir un poco el momento. El momento, el momento, sí, de televisivo. Digo, es raro eso en él, porque es un poquito más mediático. Igual no, pero ojo, él ya había tenido en otra oportunidad una vez que Marcelo le hace un juego con Pampita y atrás en la pantalla estaba la foto de él saliendo a un boliche con Noelia Marzor, que la niega. Dice, no, no, con Noelia no pasó nada y se la seguía como tratando de intentar chamullar a Pampita cuando todos sabemos que sí pasó algo entre Nico y Noelia. Ah, decís que es negador o que a todo. Y que no fue solo la única vez la del boliche. Entonces digo, ya le hiciste quedar mal a Noelia porque lo de Noelia fue fea. ¿Cómo saben todo? Es tremenda claridad. Pero digo, no, tenemos todos intervenidos en los teléfonos. Ay, qué linda que es. Te juro, ayer me tiraron una en LAM que me quedé en... ¿Cuál te dijeron en LAM? No, pero digo, todo, todo, todo. La del modelo, la del modelo. Todos intervenidos en los teléfonos. Lo de Noelia dicen como que es posta con todo, sabes. Lo de Ariel decís vos. Que está saliendo con un modelo, Sofi. Ariel, ¿no? ¿Sofi? ¿En serio, Sofi? Ariel, no me acuerdo el apellido. No, pero digo, todo el mundo tipo, como que saben cosas que vos decís, se fueron y estuvieron y cómo. No, 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 yo no digo que se fueron del boliche. Yo no digo que se fueron del boliche y estuvieron juntos, ¿eh? Por ahí fue muy caballero en ese momento y la llevó a la casa. Para, Sofi, yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Yo estoy diciendo que sí hubo un intercambio de mensajes entre ellos, o sea, había buena onda, se la estaba como chamullándosela, no sé si pasó, no pasó esa noche del boliche. Eso lo quiero dejar en claro. Pero yo lo que digo es que sí había algo entre ellos de química, de, che, vamos a comer algún día, no sé qué, y la hizo quedar mal. Estaba Noelia atrás, paradita, sola, todos preguntándole por Pampita, su relación con Pampita, y atrás la foto de él con Noelia. O sea, es negador. Claro, ya hubo una situación en la cual dejó mal parada a una de las chicas. En tu caso sería la segunda vez como, bueno, flaco, o sea, no sé si es que no sabés jugar el juego, si sos tímido, si no, o sea, ¿qué haces en el bailando? Por ahí es chico también. Sí, sí, sí. Porque un polaco no lo haría, por ahí un Rodri Noia que es chico, pero es más como pispireto. Sí, sí, sí. Pero Nico, Nico, no es tan chico igual, ¿eh? Debe tener 27, 28 años, me parece. No, pero... La edad no tiene que ver con... Ah, vos decís que es chico de cabeza. Pará, no, el graf. No, 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 yo no dije eso. No, no, no. Yo no dije eso. No pregunté nada más. Intento, Sofí. No, 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 no. No, digo que por ahí es más juvenil, no sé. No, ¿sabés qué? Que me falta experiencia. Y ahí es lo que es verdad, en defensa también de Nico, viene de otro palo. Nico viene de un revés como combate, digo, porque Rodri Noia es artista de toda la vida, el polaco también es artista, sube los escenarios y sabe lo que es la interacción con el público. Un golpe de horno, ¿puede ser? Para muchos sí, tal vez. ¿Sofí? No lo quiero decir, no quiero que me lo pongan en el grafo, así que solo voy a hacer estas caras. Pero está cocinado, pero un poco más crocante. Sofí, escúchame, ¿sabés qué? ¡No me pongas el grafo! Qué linda que son. No, hay algo que nos encanta, nos estamos acá mirando con los chicos de vos, que es que bueno, has estado ya muchos bailando, es impresionante tu crecimiento profesional, está en el linaje, está en la sangre, pero puntualmente este año te vemos mucho más contenta, mucho más predispuesta, mucho más permeable al juego, más allá de que te sentís cómoda en este programa porque nos querés y se nota de verdad, lo he hablado en privado con Sofí, te vemos siempre como con una sonrisa disfrutando, inclusive, inclusive has sabido subirte a la ola mediática de lo que fue en su momento la controversia con Dan Breitman, aclarando, hablando, explicando, digo, y no a todo el mundo le pasa. Si ni mal eco, pongo el ejemplo de Nico Chiatto, hay personas a las que les cuesta. ¿Vos sentís un poco que estás en un momento de resignificación personal, de redescubrimiento? Puede ser, o sea, yo creo que cuando uno acepta estar en showmatch, también es aceptar todas estas cosas. Digo, yo no le puedo decir a Martín, no, no te hago la nota. O sea, pues son parte de la producción, o sea, entonces yo vengo, hablo y puedo hablar de algunas cosas sí y otras cosas no. Y decir, bueno, hasta acá. Te persigue. Y decir, hasta acá y esto sí, esto no, digo, creo que eso por ahí están viendo. Y también medio como que ya hay cosas que no me importa tanto, que antes controlaba mucho más. Y por ahí sí estoy más abierta al juego y eso es lo que se ve. Y con respecto a la controversia, sí, o sea, me parece importante aclararlo en su momento. ¿Cuáles son las cosas que recién decías? Porque decías, ahora ya hay cosas que no me, que no soporto más. No, no, que no me, no, que no me molesta. No, 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 que no me banco. Que a mí no me molesta, tipo, hablar o jugar, viste, antes era bueno, ¿qué van a pensar o qué van a decir? Y no pensás que tal vez eso mismo le está pasando a Nico. Puede ser, por eso, puede ser, exactamente, puede ser eso. Por eso antes dije, no sé, no estoy en la cabeza de Nico. Digo, por ahí es la primera vez que está en showmatch y es un montón de información. O sea, yo estuve en showmatch en el 2010 y en el 2012, con 11, con Silvina. Claro, es tu tercero bailando. Este es mi tercero bailando, era una nina en ese momento. Claro. Y ahora, bueno, me apresa un poco más al juego. Nos da la sensación, acá nos miramos con Jorgito, no sé si vos opinás igual que yo, Jorgi, que una vez que Nico mire este móvil ahora en cuestión de minutos, seguramente levante el teléfono e intente remendar la situación con Sofio, por lo menos tenga algún gesto de caballerosidad, ¿no? Eso suele pasar mucho, viste que en el momento del piso, uno se nubla por todo lo que pasa, se pone nervioso, es cierto todo eso. Fíjate que Jorgito trae en un bloque y se olvidó de nosotros. Habló en media hora de eso y se olvidó de nosotros. Pero para este tipo de actitudes, obviamente quedó raro. Yo creo que Nico después en algún cruce con Sofio... No, 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 o sea, no creo que se debe haber visto y no le debe haber gustado. Porque fue raro, tiró muy raro, todo. La de Michael. Es verdad. No te estoy pidiendo que nos casemos. O sea, ven acá. Además, chicos, Sofio es una bomba. Para Sofio es un millón. Y en septiembre está mejor, te lo juro. Sí, sí, sí. Pero en realidad es tipo, ¡fuá, Sofio Pachano! O sea, Nico, ¿qué buscas? No entiendo a qué apuntas. Si no se quiera acercar y la hizo quedar ahí como que estaba mendigando, amor, Sofio. Tantos años de terapia este último tiempo para mendigar en el prime time de la televisión argentina. Por favor, es demasiado. Pará, pero Sofio, claramente él no condice, ¿no? Con el arquetipo de hombre que te llama la... No. Claramente fue un juego de parte tuya. Es un juego, es un juego. Es un juego, es un juego. A mí me diría que... Me parece que es un chico muy lindo, eso es cierto. Es el galán del momento. Pero es tan importante. A mí no son cosas que me gustan. ¿Circunstancial? Sí, no, no me gustan, pero me gustan más otras cosas. Claro, claro. Como una consulta, si aparece Nico Quieto ahora, dice, che, la verdad que estuve mal, viste, y sí, fue incómodo, estuve mucha vergüenza. Y disculpan, sí. ¿Hacemos un sábado tranquilos copa de vino de por medio? No, no, era así. No, no, gracias. No. No, no, no. No, como gracias. No, como gracias. Estoy en un momento en el que estoy, viste, cuando todo cuesta, no, ya, que pase la mejor vida. Claro, descartamos. Muy bien. Que pase el que sigue. Que pase el que sigue. Sofí, sos bomba, pero bomba. Hagamos un paneo de Sofí, si se puede, Martíncito, que no puede más de su grado de potritud. Tremendo. Sofía Pachana, una diosa, la que rebotó Nico Quieto. Qué potra, qué es. Espectacular. Dios mío, Sofía Pachano, es una cosa de locos. Tormento de Pacha, única, morocha, espectacular, Sofía Pachano. Terrible, terrible. Qué linda que es. Así cual, la va a dar un calor. Esa. Divina. Decí que Martíncito tiene novia, si no, estaría ahí al acecho también, ¿eh? Sí, no, no, olvidás. No se fue. Sofí, no soy como Kiatos yo, ¿eh? No, porque él no. Él tiene pinta que va. Sí, maravilloso. Sí, sí, sí. Por WhatsApp avanza. O sea que el hombre tímido, Sofí, Clary, Belu. No garpa, no va. Quedó de modé. Hay mucho así ahora, ¿eh? La actitud es todo. La actitud es todo. Actitud. Mata, mata, manta. Un intermedio. Un intermedio. Claro. Un Jorjito Molinier. Claro. Un Jorjito Molinier. Un Jorjito. Yo voy con todo, ¿eh? ¿Te gusta, Sofí, también? Pero me encanta. Está en su faceta, contale, Martín. Está en su faceta hétero, Jorjito. Contale. Pero sí. Está hétero, Jorjito. Que está hétero. Ah, que está hétero, sí, Jorjito. Este año, sí, versión 2019. Está bien, el 2019. Estamos viviendo esta época en la que uno es un... No hay que poner un rótulo, ¿no? Claro, no hay que tener idea, ¿eh? Pero 2019, hétero. Sí, uno no se enamora del sexo, se enamora de personas. Totalmente. O sea, te puede gastar a una persona. Sí, 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 tal cual. Bien, podemos cerrar 10 segundos, 10 segundos solamente, Jorjito, cantándole algo lindo a Sofí, para despedir el móvil. Es que Sofí es muy cantante. Vale, vamos. Sofí es muy cantante. Es que tiene mucho de... Me pusiste nervioso. Vamos, dale, Jorjito. No hace falta que te diga, no hace falta que me mientas. Excelente. No hace falta que te diga, si nos veremos arriba, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado. Qué bien, qué canto. ¡Bravo! ¡Bravo, Jorjito! ¡Aplausos, Jorjito, señores! Igual que Macei. Ay, cantante. Impresionante. Y pobre Facu. Muy bien, Jorjito. Ahora nos vamos a meter después del móvil con Sofí en la guerra entre Facu y Polino porque hablan ambos protagonistas. Sofí, te amamos. Nosotros a vos. Sos hermosa y escuchá, escuchá. Él se la perdió, ¿ok? Mirá. ¡Esa! ¡Aplausos para todos, Pachano! ¡Aplausos para vos, Pachano! ¡Aplausos para vos, Pachano! Martincito, ya volvemos con vos, eh. Ya volvemos con vos, Martincito. Bueno, acá somos Team Sofí Pachano. Sí, 100%. ¿100%? 100%. ¿Jorjito también? Pero, por supuesto, lo dudás. Te agarré tomando agua, Jorjito, querido. No, no lo dudo, no lo dudo. Roxy, vos sos Team... ¿Sí? Sofía, acá está Roxy, que la amamos. Bueno, atención, eh. Los Minions llegaron a Mostaza y están listos para jugar con vos. Sí, lo que escuchaste. Dave, Kevin, Stuart y Bob están más locos que nunca y te esperan para una nueva gran aventura. Corre a tu local favorito y pedí tu cajita Mostaza. ¡No te los pierdas! ¡Mostaza! Cada vez más grande, Tommy, mirá. Los Minions llegaron a Mostaza y están listos para jugar con vos. Llama a tus amigos y corre a buscarlos a tu Mostaza más cercano. Dave, Kevin, Stuart y Bob te están esperando. No podés perdértelos. Mostaza, cada vez más grandes. Gracias a la gente de Mostaza en un ratito la palabra de Facu Masei. Fue muy fuerte lo de ayer. Un encontronazo... Sí, qué cruce. No tenés carisma, no cantás bien, no servís, eh. Yo me la vi venir. Te la viste venir. Yo la vi con Facu. Porque Facu quedó molesto de aquella vez que bailaron el cuarteto y él cantó la música de Rodrigo. Y ya Marcelo le tiró, Marcelo Polino le tiró un palo. Entonces yo había hablado con Facu tras vestidores. Y él me decía que no le cae muy bien todo este tema porque quería iniciar una carrera como músico, como cantante. Entonces que lo expongan con este comentario, no le caía nada bien. No le caía nada bien. En un año en que además Facu se corrió de figura protagónica para darle lugar a Flor. La deja brillar en todas las coreos. Él se... como que juega su rol de partener. Porque ayer Marcelo le decía eso. Como siempre vas a ser un partener y, viste, ubicate en tu lugar. Me parece que ahí es donde Marcelo se confunde. Porque Facu me parece que tiene muy en claro en qué lugar está. Hay una cuestión personal un poco, lo que decía Jorgito entre los dos. Pero en un ratito, en un ratito vamos a ver entonces la pelea de Anoche que fue terrible y la palabra de los protagonistas. Pero antes, señores, cha-cha-pop. ¿Quieren ver el ensayo de Hola a la Torre? ¡Qué hermoso! ¿Cómo la ven a Lolita hasta ahora? No la vi a Lolita en este ritmo. Me encantaría verla porque es muy difícil. Estamos todos como muy tensos ante este ritmo. Viste, tiene mucha presencia, tiene mucha actitud. Entonces es difícil. Parece fácil, pero es complicado. Es re complicado. Hay bastante alcahuete este ritmo. Tenés que saber mucho. Sí, tenés que saber mucho. Mucha técnica. Inclusive hasta para los bailarines es más complicado. Porque obviamente sabemos que el jurado te evalúa con un régimen, con una vara mucho más alta. Entonces estamos todos prendidos. Bien, vamos a hacer una cosa. Porque todavía no hemos visto nada del ensayo de Lola de la Torre. Hasta ahora. Hasta ahora. Miremos a Lola el ensayo y después la devolución de Jorgito Molinier. El ojo asertivo y sagas, más sagas que nunca. ¿Cómo está el trío? ¿Cómo estamos? Muy bien, agentes. Muy sonriente, se nota. ¿Es un equipo divertido este tanto? Es un equipo muy concentrado. Más o menos. Veo que se ríe mucho. No, no, no. Muy bien. Es un reequipo. ¿Viene mejor? Viene mucho mejor. ¿Lo que más te cuesta qué es ahora? Mira, lo que decís acá, esto justo. No, los pies. Los piecitos. Sí, tipo las piecitas. Pero mirá con los tacos, muy bien. Acá ensayando con tacos. Sí, 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 está re bien. Y sin zapatillas. Y no, tacos. No, te juro que sí. Es que aparte hace así el click, re rápido. Como compañera a nivel baile, no amistad quiero. ¿Bien? Sí, re bien, obvio. Somos un equipo muy de que Anto propone algo y nosotros dos somos dos suaditos. Entonces sí, re, sí, re. Viene con el teléfono. Che, ¿te animás a hacer el truco? Sí, re. ¿Qué es el motivador en WhatsApp, en el grupo? Está ahí todo el tiempo, porque la rema los fines de semana, chicos. No se cuelguen a las 10, a las 11, en este lugar. Yo soy la obsesiva. Pero Paco, 9am te mete. Titi, tiri, tiri, tío. Bien. Te mando videos tipo... Me levanto a T.R. Ah, videos selfies. Sí, sí, me levanto a T.R. Hay que motivar la situación. Chicos, nuevo ritmo, cha-cha pop. Sí. ¿Qué veremos dentro de poco? Es un ritmo re sensual, así que yo quiero que ella esté como ahí. Cerremos con el comienzo. ¿Cómo arranca la coreo? A ver, así arranca, fíjate. Dentro de poco, cha-cha pop, de Facu Insúa y Lola La Torre. Mirá. Muy bien la punta, ¿eh? Muy bien. Bien, chicos, son un fuego, ¿no? O sea, que a mí Lola no deja de sorprenderme. Claro. Es muy ductil, Lola. Tiene una ductilidad en el cuerpo impresionante. Tiene mucha facilidad, ¿no? Tiene mucha facilidad, se adapta a todo tipo de ritmo. Igual, este ritmo es difícil. Este ritmo es más difícil, perdón. El estilo, el estilo. ¿Viste que tiene un estilo corporal? Tiene mucho brazo, mucha cadera. Tiene mucha cadera, mucha disociación entre el torso y la cadera. ¿Viste que el torso se va moviendo para un lado, la cadera se va para otro lado? Los brazos largos. Sí. Tiene muchas cosas, muchas cosas de línea. Sí, las terminaciones va a ser algo que le va a complicar un poco a Lola. Y recién Anto decía la palabra sensualidad. Y está bueno porque si hay algo en lo cual no la vimos todavía a Lola es en ese rol. Bien. En el sexy, sensual. ¿Sabes qué pensaba? A Cari la Prince, una de nuestras preferidas. La hemos visto en ese rol sensual, divina. Sí, es un fuego, Cari. Atención, porque Cari, el fuego, el fuego, nuestro fuego, está ahí con Martínito Salgué. Cari, a la Prince. Hola, Cari. Tomi, a ver, atención. Le digo a Cari, Cari, ¿cómo estás? Fuera de cámara, ¿eh? Y más o menos, este ritmo es muy complicado. Es complicado. Es difícil. ¿Es el más complicado hasta ahora para vos? Y para mí eran todos complicados. Hola, ¿cómo andás hoy? Hola, Cari, qué lindo tenerte. Como que me pidieron más cosas de lo normal. Hasta ahora era como, bueno, disfrutá, disfrutá. Onda, dale. Ahora disfrutá, ahora disfrutá, pero no te olvides de el pie, la mano y todo lo demás, que para mí es como mucha información, me sale como humo del cerebro. Pero pará, ¿te olvidás o más o menos está todo ahí? Y es como que no me resulta ni cómoda ni fácil. Encima yo sé que para los que son bailarines ya es un ritmo medio complicado, y para los que no tenemos ni un poquito de técnica, nada, es como que se complica mucho. Sin embargo, si el género este, el cha-cha pop, significa en algún punto o implica sensualidad, aquí al unísono hemos coincidido en que sos una mujer súper sensual, Cari. Todos, ¿eh? Clarita, Belu, Jorjito. Sabes que yo vi el ensayo de Cari, porque ella ensayaba después de mí, creo que ensayó después de mí, y una pasada, y sabes que es una de las que más lindo, tiene, Cari, tenés una de las coreos más lindas, está súper bien en estilo. Bueno, vos sabés que puede ser un ritmo que Cari la lleve muy arriba. ¿Qué baila, Carina? Si Carina hace un cha-cha pop, hace señorita. Ah, un temor, muy sensual. Tiene un temazo, tiene un plus re lindo, que no lo voy a decir porque no lo quiero quemar en su coreo, está súper bien en estilo. Si Carina logra en esta gala romper esa barrera de la timidez y del miedo, para mí se va para arriba. ¡Vamos, Cari! ¿Lo va a lograr? Vamos, Cari, sí, vos podés. Claro que sí. Si a mí no me gusta venir con ese cartel de chicos, yo no soy bailarina, porque ya todos lo saben, pero me parece que está bueno el hecho de no serlo y estar con muchos que sí lo son, está bueno porque es como que te apresura a tratar de intentar aprender un poquito más rápido. Esperá, en videoclip te fue muy bien a vos. Sí. Sí, era una coreo bastante difícil, pasa que a mí me gustaba y llegué súper segura. Bueno, bueno, venés bien entonces. Sí. Fue un envión anímico. Acabo como un cambio rotundo de algo que es como mucho más técnico, ¿no? Jorjito. Exactamente. Cari, y te hago una consulta. ¿Puede funcionar esta noche el tema de la poción mágica? Porque muchos hablan y muchos lo prueban. ¿Qué cosa? Está bueno. La poción mágica. La poción mágica. Para esta noche. El otro día tiré en un chiste que nos fue bien porque habíamos tomado algo. Acá no veo nada, veo sanguíche de miga, veo agua. Un champaicito, algo. Todo muy tranqui, de maquillaje, nada, panuelos, pero nada. No, era un chiste, era un chiste, pero bueno. Sí, sí, te acuerdo de que rompé esa barrera. Ahí sí hay algo escondido atrás de la mesa. No mostremos, pero... ¿Qué es? Un champaicito. No, es un frasquete importante. ¿Ah, ah, 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 un perfume? No es mío, no es mío. No es un perfume. No, 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 no. Ay, soy mucho colorado. Marisa compartido, chicas. Ah, ah, no sé de qué. Bueno, está bien, está bien. Cari, no sé si lo viste, un cruce bastante fuerte entre Facu Massey y Marcelo Polino. Vos hace poco también tuviste un enojo con Marcelo. Y una de las cosas que Facu dice es que dentro de la ironía, Marcelo te dice cosas hirientes. Es malvado. Es malvado, pero se esconde en ser iónico. ¿A vos te pasó algo parecido? Sí, no, yo no me enojé. Yo la otra vez dije que el cero de él nos hizo crecer, que es verdad, porque la verdad que al estar al borde del riesgo y del miedo de irte, es como que uno trata de aprovechar más la oportunidad. Yo a mí lo que me pasa acá es que entiendo el personaje de Polino, más allá de estar de acuerdo o no, y a Facu lo adoro, y me parece que estoy muy de acuerdo con las palabras de Flor, de Flor Viña, que dice que es alguien totalmente laburador, que se esfuerza muchísimo por tratar de conseguir, y entiendo desde qué lado a él le dolió lo que le dolió. ¿Canta bien Facu Massey? Yo lo vi en Siddhartha y yo siempre se lo dije. Yo lo que más sé es de canto. Sí, obvio, por eso te pregunto. Y aparte soy una persona que yo cantaba muy mal y yo me daba cuenta de eso, o sea que tengo criterio para decir las cosas, porque yo me esforcé mucho para sentirme a gusto con lo que yo hago. Y hoy, después de 15 años de que me vaya muy bien, gracias a Dios, sigo entrenando y sigo aprendiendo un montón de cosas, que eso está bueno. Y yo te puedo decir que Facu tiene un instrumento, que estoy hablando de sus cuerdas, que es hermoso, que lo está laburando un montón. Y hay algo que, por más técnica vocal que tengan, que a veces suele pasar con el baile también, por más técnica que tengas, si no tenés eso que le transmitís a la gente un sentimiento, a la gente no le va a llegar. Bueno, pero según Polino es lo que le falta, el carisma. Sí, yo hablo de cuando canta, a mí me eriza la piel, que es por ahí distinto a carisma, ¿no? Sí, es otra cosa. Sí, pero para mí Facu canta hermoso. Marcelo habló de una escuela de previas hace poco y ahora dice de la escuela del carisma, que él va a empezar a dar clases. ¿Vos creés que es algo que se puede aprender o es algo con lo que nacés? No, el carisma para mí no se puede aprender. El carisma, yo creo que es como el resentimiento de muchos talentosos, ¿no? Claro. De que por ahí tienen mucha técnica y son muy talentosos y por ahí su técnica es perfecta, pero no logran tener la llegada que tiene alguien que por ahí no tiene tanta técnica y sí tiene más carisma. ¿Y vos creés que Polino tiene carisma? Yo pienso que lo de Polino es un personaje, por eso es que yo no me voy a poner a juzgarlo porque creo que él es muy distinto a lo que se ve en televisión, que es lo que es afuera. Yo tuve la oportunidad de hablar con Polino, me pareció un ser maravilloso, y después lo veo acá y me pone un cero o algo y yo lo tomo como un personaje. Pero hay que ver porque también estando en el lugar de Facu, si me hubiese pasado, si estoy tratando de apostar a un proyecto nuevo, estoy tratando de poner todo en eso y te dicen que no, te juegan contra en tu trabajo también. Sí. Y a vos te costó, porque vos sos bastante tímida también, y recién hablábamos un poco de Nico Quiato, esta timidez. ¿A vos te costó entender el juego de la pista? Ajá. Lo que pasa es que yo ya venía con mucha crítica injusta desde hace muchísimos años, entonces de repente estar acá no me parece tan duro, como que estoy acostumbrada. ¿A qué te referís con la crítica injusta? Sí, eso es. A la luna, a las redes sociales. Claro, yo estoy acostumbrada que por cantar cumbia siempre me hacen comentarios medios extraños, que no sé si son de que no se dan cuenta o si es discriminación directamente. La verdad que yo aprendí a que no me importe, digamos, ¿no? Yo vengo muy acá a mirar lo que hago yo y tratar de aprender y así me manejo en la vida. No me fijo mucho en lo que me están diciendo. A veces sí uso cosas que me dicen para dar algún mensaje, ¿viste? A mí me sigue mucha gente y por ahí a veces cuando me dicen críticas, por ejemplo, no les gustó mi trabajo, lo puedo aceptar. Ahora cuando me dicen no se le puede pedir más porque es incapaz de dar más, con esas cosas sí yo no estoy de acuerdo porque me parece que toda persona que tiene ganas de aprender puede lograr dar un poco más. Entonces, como que uso esos mensajes negativos para dar algún mensaje positivo, pero no, a mí no me movilizan esas cosas, me parece que está en uno mismo, ¿no? Qué lindo, Cari, la verdad que escucharte y hablar de la manera en que lo haces hoy, yo creo que si miramos, no nos vayamos tan lejos, si miramos, no sé, una nota tuya hace tres años, no sé, como que siento que sos una persona totalmente distinta. Hay una madurez, ¿no? Sí, una evolución. Mirá, sí, puede ser que hable más, que por ahí ya lo pensaba y no lo decía. Sí, porque siempre fui así de muy chica yo, pero bueno, a veces no veía necesario el tener que hablar, prefería callarme, pero ahora como me siento cómoda. Bueno, perdón, el otro día la China Suárez ponía en Instagram esto que decía qué bueno que es no callarse nada y decir todo. ¿Vos también pensás eso ahora? Yo pienso que todo lo que te haga bien a vos, el resto no importa. Si a vos planteás algo que a vos te duele, te molesta, te vas a sentir incómodo y el otro opina que sos sensible, susceptible o que sos exagerado, que el otro se arregle con sus problemas. Me parece que si a vos te hace bien, está bueno. Este es interesante lo que dice Kari, y aparte evidentemente lo fue elaborando. Creo yo desde mi humilde lugar, y puedo estar equivocado, abro un poco el debate, inclusive vos, Kari Martín, que hay que buscar el equilibrio, ¿no? Es algo muy recurrente el comentario en terapia de no, si te hace bien, hacelo. A veces las cosas que decimos, nuestras acciones, pueden tangencialmente afectar a terceros. Creo que lo ideal es buscar un equilibrio e intentar equiparar un poco las aguas. Es decir, bueno, me saco de encima lo que siento, pero intentando no generarle un perjuicio a nadie. Es como el equilibrio perfecto. Total, estoy de acuerdo. Siempre y cuando lo que digas, no lastime directamente a alguien. Exacto, sí, sí, sí. Si te hace bien, está perfecto. Sí, sí, está muy bien lo que dice, está muy bien, ¿eh? ¿Verdad? Tomi, perdón, quería preguntarle un poco a Karina sobre este tema de Facu y Marcelo que pasó, porque yo hablé con Facu en Camarines sobre este tema, que él ya venía un poco enojado con esta crítica que se le hacía por cantar todo el tiempo. Karina, ¿no pensás que esto también es un poco de, no pasa un poco por la seguridad personal de cada uno? No, porque más allá de lo que a mí me puedan decir como músico, como cantante o como bailarín, si yo estoy conforme con mi trabajo, sé lo que puedo dar y lo que tengo que mejorar, no creo que me afecte tanto, porque aparte todos sabemos cómo es showmatch. Vos sabés más o menos lo que estás expuesto a las críticas que podés recibir. No pensás que Facu necesita consolidarse en esa seguridad personal para poder encarar este show más relajadamente. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero me pasa otra cosa también, le sumamos otra cosa, que es que si a Facu le decís, sos muy mal bailarín, mal, malísimo bailando, no sé si a Facu le va a afectar tanto, pero estamos hablando de que a Facu lo están juzgando en un lugar donde él está empezando, está apostando a empezar algo nuevo y es obvio que la seguridad la va a ganar con pisadas en el escenario. A mí me lo decían 10, 15 años atrás, tal vez me modificaba algo, pero ahora hoy me dicen cantás mal y yo sé que es mal tanto. ¿Es difícil la carrera del cantante? No, es igual que la de los demás. Me parece que si estás preparado y tenés ganas y te preparás, uno puede hacer lo que sea. Es lo mismo para el baile, para cantar, para todos es lo mismo, la misma dificultad. Si tenés ganas vas a poder. Claro, claro que sí. Bueno, y un poco de, si naciste con el instrumento también, porque hay gente que por más que lo intente no puede y no puede. No puede, no puede. Es verdad, Kari, nos encanta siempre tenerte, sé que tenés el ensayo pendiente, nos vemos en un ratito en la pista. A romperla. Gracias. A romperla full. Veremos qué pasa. ¿Cómo? Veremos qué pasa. Vamos, Kari. Vamos, Kari. Estamos esperando el estallido de Kari. Sí. Estamos esperando que Kari se saca todo encima. Siempre a pleno, a pleno. Apostamos y creemos mucho en vos acá. Un beso, muchas gracias. Te queremos, te queremos. Ya volvemos con vos, Martincito. Chau, Kari. Chau, chau. Bueno, vamos a tal vez, sorprenda. Con este ritmo tal vez, Kari, sorprenda. A mí me gusta. A ver más segura. Chicos, está laburando en el estilo. Todos los pasos, absolutamente todo les queda bien. Pero tiene una timidez en la cara que no puede mirar al frente. Pero está muy bien lo que está haciendo. Qué linda que es, qué linda mujer que es, Kari. Qué linda energía. No, aparte es linda ella toda, toda en su totalidad. Su energía es linda, toda así. Me encanta. ¿Te encanta, Kari, en serio? Sí, sí, me encanta. Ay, qué linda. Yo soy fan. Chica, muy transparente. Me gusta. Soy fan de Karina, sí. ¿En serio? Sí. Bueno, muy bien. San Juan te invita a descubrirte, a explorar, a soñar, a encontrarte con vos. Despertá tus sentidos en paisajes únicos. Porque San Juan brilla para todos. San Juan brilla para vos. San Juan. Mirá. Es muy fácil llegar a San Juan. Los más exquisitos y auténticos sabores te esperan en cada rincón. Despertá tus sentidos en paisajes increíbles. Caminá, cabalgá, explorá. Venite a San Juan. Vamos a San Juan todos juntos, con Kari, la princesita, y con Jorjito. Nos pueden hacer un dueto. Jorjito y Karina. Me encantaría. Es uno de los Pimpinela del Bailando. Mira. ¿Cómo lo ves? Me encanta. ¿Te gusta? Sí, obvio. Perfecto, muy bien. Los Albano y Romina Power argentinos. ¿Sabes qué son? Me picó el viejazo. Felicita, por favor. ¿De qué habla? Vino Roxy. Roxy, te amamos, ¿eh? Ya lo dijo tres veces. Ah, ya lo había dicho. Es nuestra preferida, nuestra fan. Corte chiquitito y después nos metemos de lleno, señores, con la polémica pelea de anoche entre Polino y Facu Masai. Terrible. De todos se dijeron, de todos. Realmente. Sí, horrible. Fuerte, Juan. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy bien, chiques. Seguimos con mucho más siempre show. Vivir, protegir, cuidar la salud de tu familia con ayuda médica. Cuenta con más de 180 unidades móviles y 30 bases de salida conformando el Grupo Ayuda Médica con cobertura en todo el país. Llama al 375-477-888-AYUDA-MÉDICA. Mirá. Grupo Ayuda Médica. Cuidando de la salud de más de 2 millones de personas y reforzando día a día su compromiso de promover salud. Grupo Ayuda Médica. Gracias a la gente de Ayuda Médica por estar siempre. Vamos raudamente hacia el móvil. ¿Con quién estás, Martincito? Tommy, con el pola. Fijate en la combinación. Mirá, la gorrita de siempre porque es el pola, pero mirá abajo. Puro ballroom. Tremendo. Chachapó. Ah, grande. Caraca, ¿eh? No difícil. Platero, platero. Y deja entrever algunos tatuajes, ¿sabes? ¿Cómo andan los chicos? ¿Cómo andas, Tommy? Un placer, un placer estar contigo. Debes saludarte, Pola. Siempre es un placer. Vimos el ensayo del polaco y no sabés lo que está bailando el chachapó. Qué grande, ¿sabes lo pasito que está tirando? ¿Se puede adelantar algo? Por cierto, Polineras, que está picante. ¿Está picante? La tiran algo recién. Estás muy bien, dice. Entonces, está mintiendo. No, no, no. Está mentiroso. Está mentiroso. Que tire el paso básico. Que tire el paso básico. Que tire el paso básico. Mirálo, mirálo. A ver. A ver. Tingui, tingui, tingui. Ahí está, ¿viste? Qué bueno. Bien. Faltaron los brazos. De verdad, está mintiendo. No, mentira. Tiene una tremenda coreo con Noelia, que obviamente Noelia es una bomba. Y el polaco está muy bien. No, polaco, ¿estás seguro con esta coreo? Vos. Mirá, te voy a decir la verdad. Me regusta. O sea, a medida que fuimos ensayando, me gusta. Está bueno porque es media difícil. Y a mí me gustan las cosas difíciles. No, no sé. No me gusta la canción, pero me gusta este ritmo. No sé por qué me gusta. Esto me parece lindo y... ¿Te es cómodo? No, no me es cómodo porque me cuesta un montón, pero está bueno. ¿Por qué te gusta entonces? No sé. Polaco. Hay ritmos que gustan más. No, me siento cómodo. Me gusta, me gusta. Muy bien, perfecto. Recién esta mañana... Pero es difícil. Pero es difícil. Cuando yo estaba viniendo, lo vi al polaco hablando en el pasillo muy, muy cerquita con Karina, la princesita. ¡Opa! Estábamos hablando del baile porque la estaba viendo cómo estaba bailando. A mí me gustó como lo que hizo y ella me decía como que no le gustaba, pero eso sí, está espectacular. Encima, nada, la rompe. Me gusta. Pola, recién estuvimos charlando un poquito con Karina y le preguntamos por este ida y vuelta que tuvo Marcelo Polino con Facu Macei. Y vos también siendo cantante, se los juzgó un poco de ese lado, de si canta bien, si canta mal. ¿Vos alguna vez lo escuchaste a Facu y qué te parece cómo canta? Me parece que canta bien. Canta bien. Sí, canta bien, afina bien, todo. Aparte, yo no sé quién para decir, me estás preguntando, si yo ni me meto en cómo canta uno, cada uno, o sea, no soy una persona que... Sí podés, sos palabra autorizada, sos cantante y trabajás de eso hace muchos años. No me gusta hablar cómo cantan los demás, sinceramente nunca, o sea, sí, hablás, pero no es que, entre amigos puede ser que hablás, que bien que cantó, pero para sacar el cuero no lo hago, al hago, no saco el cuero. Estuvo mal Polino, digamos, la actitud de Polino es rebatible en algún punto. Pero, ¿qué pensás, Pola? ¿Lo mortificó? ¿Por qué sí? ¿Sin ninguna razón? Para mí canta bien, sinceramente no sé bien cómo viene la mano, porque no lo vi, yo ayer no lo vi, pero vi por las redes sociales y sé que se enojó mucho, pero bueno, es obvio que se va a enojar cuando, o sea, él trabaja de esto, el harín cantante. Yo lo fui a ver a la obra de teatro cuando estuvo con Karina en Ciarta y la verdad que la rompen. La rompen nadie. Lo que más le dolió a Facu es que le dijo que no tenía carisma, que sirve solamente para apartener. Y viste, yo esas cosas no me meto, no tengo ni idea, para mí la rompe, chabón. ¿Te parece una buena persona, Marcelo, Polino? Polino, sí, Polino, sí, así es él, yo creo que no lo hace con maldad, capaz que tiene esas cosas de decirte las cosas, pero no hace malo, a mí me dijo de todo, Polino. ¿Lo es siguiente para vos? ¿Qué no me dijo? ¿Qué te ha dicho? No, en todos los años que estuve en el Bailando me habré dicho de todo, no me acuerdo, puntualmente, porque sinceramente está todo bien, pero es un juego, nos reímos, y es un show, y entra por un oído, sale por otro oído, así como las cosas que uno le puede responder a él. Hay que tomárselo... Con soda. Lo que pasa es que, bueno, te veo un país acá, te veo un país y no está bueno, porque la gente cree todo lo que pasa acá, porque verdaderamente pasa en serio, y la gente lo mira al programa, entonces a veces me pasaron momentos que pasé cosas acá, que iba a mi casa, o a las provincias donde vivía, me decían, che, fíjate, se lo cree, de verdad. Polaco, yo entiendo que vos entiendas el juego, pero ¿no te dolería un poco que te digan frente a tanta gente que no tenés carisma con la experiencia que tenés? Y sí, te duele. Según la personalidad de cada uno. Claro, claro. ¿Te puede doler? A mí, yo me cago de risa. No, hablo del baile, hablo de a lo que vos te dedicás, que es... No, pero yo sé lo que soy, yo sé lo que hago, y estoy muy, o sea... Seguro. Hay gente que me puede... Claro, hay gente que me... Y hay que saber que hay gente que le puede gustar lo que uno hace, y hay gente que no, o sea, cada uno elige si te gusta o no, y si al que no le gusta, que mira a otra persona, y al que le gusta, que te aplaude, y todo bien. Sí, tal cual. Ahora, te corro un poco esto de Marcelo Polino y Facu Masei, el otro día te vi como desesperado por querer empujarlo a Nico Quiato, tipo, dale flaco, activá, andá. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sos mío amigo de Nico, te llevas muy bien. Me llevo bien, sí, te llevo grande. ¿Tú volentejas, Nico? Sí, tú volentejas, no sé si te volentejas. Te faltó una dosis, pero había que bailar. Ahí, tirálo de una santecita, negro, te está esperando la chica de la pista. Había que bailar, tal cual. Dale, sonreí, le damos un mismo, mi mala, mi mala un poquito. Dale, entonces, le faltó un poco de polaco. Sí, chico, pero vos, Paula, ¿le dijiste algo después? No, 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 pero le decías, dale, no lo jodiste después, chiquitaba. Era desesperante, todos podíamos empujarlo a Nico Quiato. Era desesperante, yo lo tenía al lado mío encima, casi le meto la traba y voy yo. Dale, a ver, permiso. Rodri Noya dijo lo mismo, que casi va él también. Sí, aparte, no, no, se vio todo lo que se vio, no sé si es quedado o se hace boludo. Polaco, nosotros que lo estábamos mirando un poco, ahí nos pareció toda una escena muy incómoda, te pareció un poco de poco caballero todo lo que pasó de parte de Nico. Mira, yo te digo lo que yo haría, yo iría a jugar, o sea, iría a bailar ahí. Aunque no te guste ella. Hay un, así, un taca-taca, la verdad, la verdad, sí. Y si eso quería Marcelo, o sea, quería, quería ahí. ¿En el momento caramelo? Un mimo, está ahí en la pista una mujer hermosa y hay que mimarla, ahí un toquecito. Claro, mínimamente. Pero bueno, aunque no te guste. Es mujer, no es fea chica, o sea... No, no, ya sé, digo, pero en caso de que no te guste, lo haces igual. La bancás, la bancás. Ahí, estamos ahí bailando, estamos jugando, es un juego. Perfecto. Así que es eso. Chicos, ya Pola, la verdad. Ya Pola, tiene clarísimo el Pola. Sí, ya Polaco. Bueno, gracias, tenés que ensayar, Polaco, nos están apurando. Gracias por la experiencia siempre de hablar con nosotros, es un placer tenerte, Polaquito, querido. Gracias, Tommy, querido, un beso grande para todos. Y bueno, acá estamos metiéndole hoy, bailamos, así que estamos medio cagados, pero vamos a hacer todo. Vamos con todo, vamos, eh. Qué sincero. Vamos, Martincito, ya volvemos con vos, eh. Cuando quieran, chicos. Gracias, gracias, chicos. Bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Sí, sí. El Polaco también tiene como mucho más taco gastado en el escenario, es cantante, está todo el tiempo interactuando con la gente, llena estadios, de boliches, da recitales, la tiene mucho más clara en el bailando, sabe jugarlo, hay gente que es más inexperta. Y es un remador, la verdad que es un placer hacerle notas o móviles o lo que sea al polaco, porque gran remador. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver cuál es la actitud de Nico, supongo que se habrá enterado, habrá visto este programa, él lo ve todas las noches, habló Sofí Pachano. Sofí, que tiene un perfil súper bajo y que es muy comedida, muy mesurada al momento de hablar, me da la sensación que le pegó a Nico, no se quedó contenta con la situación. Es que era su estilo, digamos, ¿no? Sí, 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 fue una escena rara. Y con mucha mesura le pegó. Estaba el papá mirando ahí, entonces es como, dale, le ponés un poco de onda, creo que todos coincidimos en lo mismo, todos tenemos esa misma sensación. Sí, además me parece que cayó tarde, igual que Aníbal, me parece que en el momento se reían un poco y después cuando vieron, lo volvieron a ver o se lo pasaron en las redes sociales, ¿viste? Ahí es como que caes, che, pará, estuvo feo esto, quedé mal ahí. Sí, ¿sabés qué estaba pensando? En un momento, cuando abrimos el programa, justamente dirimiendo, debatiendo esta actitud reprochable de Nico para muchos, dije, le voy a mandar un audio y me puse a revisar la historia de las conversaciones y le mandé varios audios a Nico Quiato, no lo había retenido, jamás me contestó. Pará, pregunto, pregunto. ¿Te los escuchó por lo menos? Lo que pasa es que tenés ahora una aplicación, sí, que vos podés escucharlos y no te aparece el doble tilde celeste, ¿sabías eso? No. Sí. Ah, ahora entiendo algunas cosas. Sí, o lo podés desactivar el doble tilde celeste. Lo podés desactivar. Del audio no lo sabía. Del audio, sí. Igual, ¿sabés qué? Estaría bueno que tengamos o lo tengamos a Nico en un móvil o acá en el piso y estaría bueno que hablemos y chalemos de él. Sí, claro que sí. Lo que tenemos en el móvil es a Martincito espiando el ensayo de Silvina Escudero, ¿no? Martincito, ¿estás ahí? Una coreo muy hot. Qué bueno, Martu, no lo escuchamos, ¿no? ¿Me escuchan, chicos, ustedes? Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, acá estamos, atención, una coreo fogosa, muy hot. El comienzo de la coreo es infartante, créanmelo, es tremendo. La clave es que hay poca ropa, ¿eh? Esa es la clave. Sí, sí, sí. Mucho fuego. No apto para cada día con la coreo de Silvina Escudero con Jaina Sartre, que es muy fuerte. Poca ropa y besos. Es muy sensual. ¿Cómo, cómo? Poca ropa y besos, ¿no, Martín? Poca ropa, en serio, ¿eh? Y besos, besos. Y beso, pará. ¿Acordás que ayer la tuvimos y nos contó algo, nos adelantó algo? Dos momentos de beso. Hay que ver si el beso es como ahora que es el ensayo o peor todavía, porque es un ensayo, ¿eh? Una Silvina Escudero soltera, ¿ya confirmada la ruptura? Una Escudero que hoy está igual que ayer, ¿eh? Así, medio medio, viste, cabizbaja, algo le pasa a Silvina. Ella no define bien todavía qué es lo que pasa con su pareja. Sí. No habla de distancia, no habla de crisis, no habla de reconciliación tampoco. Sí. Ella no está bien, pero lo que hace en este caso, como ayer lo decía también en el piso de Siempre Show, es olvidarse del tema, al menos ahora, en la previa a un baile, ¿no? Claro. En algún punto también todo lo que le pasó a Silvina, su lesión, la frustración que le provocó haber estado fuera de la pista durante tantos días. Bueno, habrá repercutido desfavorablemente en la pareja. Ojalá el vínculo se pueda recomponer. Martincito, gran laburo. Dale, y ya nos vamos a ver, porque recorda, hoy Tommy bailan cuatro parejas. Sí, bien. Seguimos con esta mensaje a Pop, que es tremendo. Ahora, último ensayo para Karina, que también baila hoy. Sí. Baila Escudero, baila Sofi Pachano y baila El Polaco. Las cuatro, esta noche, martes en vivo, como siempre, a las 22.30 por el 3. Sí. Espectacular, Martincito. Un placer. Chao, chicos. Un placer. Gran laburo, Martincito. Gran laburo, chicos, todos ustedes. Bueno, aguardando la réplica de Nico, la réplica, perdón, de Nico Kiatto, ¿habrá respuestas mañana? Y esperemos. Lo veremos, lo veremos. Chicos, gracias por haber venido. ¿Quieren agradecerle a alguien? Adiós. Adiós. Instagram. Arroba Clarita Dobre. Belu Roca Salvo. Arroba Jorgito Moliniere. Arroba Tom Rox Dente. Gracias, Roxy, por haber venido. Gracias a todos los muchachos. Ahí, Pilo, feliz cumpleaños, querido Pilo. Sí. Besos. Gracias a la gente de Iniso por los zapatos. Analiza. Arroba D.Iniso en Instagram. Arrucawe por la camisa. Y gracias a quien más, chicos. Adiós. ¿Por qué? Por hacernos hermosos. Bueno, modestia aparte. Chau, hasta mañana.